Música Un día fui feliz con tu cariño, hoy solo tu recuerdo me quedo Yo sé que para ti soy un pasado, por no decir que todo terminó Sabías que yo era más que tuyo, mi amor para ti fue sin rival Así digas que yo soy el imbécil Tú fuiste la que al fin me quiso echar, si tú no quieres Quebrantar tu egoísmo y buscarme, yo mucho menos Aunque tengas que ser mi condena, corazón Música 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 Al menos si algún día comprendieras Música Que siento ganas de volverte a ver Música Lo intento y no me atrevo a que condena Música Le temo a tus desprecios otra vez Música Sabías que yo era más que tuyo Música Así digas que yo soy el imbécil Música Música Tú fuiste la que al fin me quiso echar Música Aunque tengas que ser mi condena, corazón Música 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 Música